¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? Y como ven, vamos a celebrar, vamos a vender, vamos a regalar 8000 diamantes por haber llegado a Heroico. Ah, no te creas, es broma, es broma, chicos. Por ahora, no, pero en un tiempo, cuando tenga algo, pienso hacer salas. Como ven, tengo aquí muchas salas, bueno, más o menos, donde son, son aquí. Y perdonen los perros, pero hacen mucha bulla y yo no puedo hacer nada porque esos perros son de los vecinos. Bueno, tengo 19 salas. Apenas tenga algo, no sé si el otro mes tenga algo de dinero y haga salas, aunque seas de 100 diamantes cuando esté el por 2 de Pago Store. Y dejando todo eso en claro, les agradecería mucho si se suscriben, chicos. Estoy subiendo videos todos los días y pues nada, lo que les voy a decir, a enseñar, es cómo recargar en Pago Store. Ya que muchos se hacen esa pregunta, muchos no saben cómo se recargan. Y pues, bueno, yo me quiero sacar el traje rojo que está en este evento. Y ahora les voy a mostrar cómo se recarga en Pago Store correctamente. Lo primero que tienen que hacer es ir, obviamente, a Pago Store. Creo que se va aquí. Ya. Por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, aquí en mi país, por ejemplo, aquí tengo Ecuador. Ahí tengo que recargar de otra forma. Y todo lo que nosotros queremos es recargar mediante Paypal, solamente con Paypal. Para recargar por Paypal en cualquier país que no les salga la opción de Paypal, tienen que poner aquí en Resto de LATAM. Una vez que ya ponen en Resto de LATAM, obviamente ponen su ID o el ID de la persona que quieran recargar. Otra cosa que hay que dejar en clara es que tienen que tener su cuenta Paypal. O sea, tienen que tener una cuenta Paypal y en su cuenta Paypal tienen que tener su tarjeta. Eso no les explico bien porque eso ya sería tema para otro video. Ya que les voy a solo mostrar cómo se recarga aquí en Pago Store. Y bueno, una vez que ya tengan su cuenta Paypal, con su tarjeta, con dinero, obviamente, allá. Ahí dejan nomás eso, aparte. Ahora se vienen aquí a la recarga que quieran hacer. Por ejemplo, yo aprovecho este bonus que dura hasta mañana, creo. Sí, dura hasta mañana, hasta el 6 y hoy estamos 5. Por ejemplo, me va a requerer 10. Ya, proceder el pago. Muy bien. No le he puesto proceder. Bueno, ya ahí. Miren, por ejemplo, esto no me hubiera salido si yo hubiera dejado en mi país, en Ecuador. Pero como puse el resto de LATAM, ahí sí hago por boa compra. Y ahí sale método de pago Paypal. Ahí seguimos, adelante. Aquí ponen un número de teléfono que no se puede poner completo. Pongamos Ángel. Pongamos Silva. Ángel Silva, que es uno de mis apellidos. Ok, aquí ponen un email. Cualquier email, no precisamente el suyo. Cualquiera, solamente es para que les llegue una factura, chicos. No es para nada más. Esto no es el correo de Paypal, ni nada de eso. Es para que les llegue una factura. Y de aquí se va a dirigir a Easy. Se va a dirigir a Paypal, se podría decir. Aquí, como yo ya tengo iniciado mi cuenta de Paypal, no me va a pedir que ingrese datos. Pero ustedes tendrán que poner su correo y su contraseña de Paypal, ¿ya? Y ahí les va a aparecer esto. Las tarjetas que tengan ingresadas ahí. Como, por ejemplo, en esta de Visa, es la que yo uso para recargar, ya que yo le recargo a mis amigos. No de gratis, obviamente ellos me tienen que depositar para yo poderles recargar. Pues, ¿me entienden? Ahora sí, continuar el proceso. Si ustedes no tienen dinero, no van a poder continuar. Les va a salir un error. Y como ven, ya me recargo. Pedido realizado con éxito. Tu pedido ha sido registrado y estamos esperando la confirmación del pago. O sea, que va a llegar un correo al correo que les pidió. ¿Me entienden? Finalizar y volver a la website. Eso es ahí. Y ya, chicos. Este ID es para, por ejemplo, si tienen algún problema de que no les llega la recarga. Ustedes se van al soporte de ayuda y con este ID ustedes piden ayuda. Porque este es el link del movimiento. ¿Me entienden? Y ya, chicos. Simplemente eso es todo lo que tienen que hacer para recargar mediante Spagostor. Y bueno, ya les voy a mostrar. Como ven, ya aquí me llegó. El correo de que la recarga ya se hizo. Y ya, para eso era el correo. Ahora nos vamos a ir al juego, obviamente. Y como ven, ya me llegó la recarga. Aquí está la recarguita. 2.300 diamantes. Más la recarga acumulada. Chicos, traten de siempre aprovechar cuando estén doble en pagostor. O sea, eso está todos los meses a inicio de mes. Yo hago recarga de 10 porque yo he estado reuniendo, yo qué sé, de 25 centavos, de 50 centavos durante todo el mes. Y logro conseguir algo. Y hago este tipo de recargados porque yo tenga o algo así. Yo siempre aprovecho estos bugs de doble de recarga. Y por eso logro tener 2.000 diamantes. Y más lo he acumulado. Ahí uno tiene algo de diamantes. No es que yo sea rico o cosas así. Simplemente aprovecho el bug, que es lo que todos deberían de hacer si quieren tener algo de diamantes en su cuenta. Y bueno chicos, sin más que decir, esto es todo lo que... Bueno, esto es todo, ¿no? Lo que les quería mostrar. Y nada, bandeta. Creo que ya está bien explicado. Y nos vemos en un próximo video que subiré mañana. Y bueno, espero les haya servido. Cualquier duda que tengan, déjenlo ahí en los comentarios que yo estaré respondiendo. Y no se olviden seguirme en Instagram si gusta. Y dejar su suscripción que me alegraría muchísimo. Y nada, bandita. Like para hacer salas de diamantes, banditas. Por PagoStore. Sí, estaría chévere. Así que nada chicos. Chaitos. Cuídense. Besitos. Bye, bye.